Pues hoy le coloque abono a mis plantas, ¿será que puedo colocarle abono mañana para que mantenga mucha floración? Esta es alguna de las dudas que siempre tenemos, si necesitamos colocarle abono seguido a nuestras plantas para que tengan una buena floración. Pues que te diré, bueno los abonos caseros como el que te diré hoy, para lograr una floración más constante no se colocan seguido, y la razón es que pueden atraer hongos, hormigas, entre más cosas que al final secan a la planta. Por eso justo hoy vamos a preparar un abono casero con agua de plátano y ceniza de leña, para esto necesitamos colocar a reposar o hervir las cáscaras de plátanos, en mi caso prefiero dejarlos reposar unas 24 horas, para que todo esté bien concentrado. Como también utilizaré ceniza en esta ocasión, cocinamos y usamos carbón, entonces usaré la ceniza de carbón unas 4 a 5 cucharadas de ceniza, estarán suficiente para hacer un total de unos 3 litros de agua. Cuando ya tenga la ceniza de leña, iniciaré a colocar agua del plátano para que pueda hacer una buena mezcla, en esta ocasión al colocar el agua de plátano no necesito dejarlo reposar mucho más tiempo, ya que lo deje reposar antes el agua de plátano. Pero antes de colocarlo, este abono casero no se coloca todos los días o cada semana, este se coloca a cada 20 días o cada mes, ningún abono casero o químico se coloca todos los días, ya que puede afectar a la raíz y desarrollo de las plantas. Lo que ocasionará que la planta se seque, algo adicional es que cantidad colocar, y esto depende del tamaño de la planta, si está en suelo o en maceta. En maceta coloco una taza por cada planta pequeña y planta grande hasta 2 a 3 tazas. Gracias. Gracias. Gracias.